A ver, hay una indignación, sobre todo entre el feminismo de este país, pero indignación brutal, porque una muchachita le dijo a su novio, pues, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y la destazó prácticamente a puñaladas y la metió en un clóset y huyó. Entonces, ella tiene un nombre curioso, Anayetsin, ¿quién sabe de qué origen será? Anayetsin Damaris, le confesó el embarazo y, pues, con una navaja solucionó. Pero ya parece que tenía antecedentes violentos. Omar es el novio de la mujer que apareció apuñalada en un clóset en la casa. Fíjate, en su propio departamento del muchacho. Ya la había golpeado, según sus familiares, en una denuncia aparece este dato. El pasado 6 de octubre, ella se dirigió a la casa de su novio para decirle que, pues, ya tenía dos meses y que, ¿qué hacían? Pero la ira provocó que el joven la agrediera. La Procuraduría coordina con similar del Estado de México a la búsqueda para que responda a su acción. Y, por cierto, compañeros de la muchacha esta desataron también una cacería en redes. Amigos, compañeros de trabajo y familiares lanzaron esa acusación. ¿Están difundiendo su foto y en diferentes plataformas piden información en donde se pudiera esconder para entregarlo a las autoridades y sea castigado? Ahora que existe este moderno medio, ¿sí se difunde y efectivamente y a dónde podrá esconderse si sus fotografías constan en la investigación? No, ojalá y pronto lo puedan detener y le apliquen la ley. Es que es infame esto. ¿Quién educa a estos malvados? No, este no recibió educación. Con razón. Está una total ausencia porque resuelves el asunto o tratas de mil formas, pero no en la peor y menos así ejerciendo una sangrienta acción en tu propia casa, envuelves a la mujer y la metes en el clóset. Y si no hubiera consecuencias, como si eso remediara en algo el problema tan común en que se encontraba, ¿no? Llega a tal grado de bestialidad y de inconsciencia en su actuación que debe estar loco, Mario. No actúa normalmente. ¿Cree que está viviendo un cuento, una fantasía, no, Manelic? Claro, porque no sabemos el momento que pierdió la cordura y por eso la mató. Creo que hay hasta un atenuante en ese sentido. Pero ella tampoco recibió educación, ni sexual, ni para escoger a la pareja. Nunca le dijo a la mamá, oye, no te convienen los que te levantan la mano. Oye, no andes con los que te gritan y te maltratan. ¿O será que es esa violencia que no la deja escapar? Bueno, desde luego hay esa teoría que siempre hay una víctima que se encuentra, que es la idónea y la propicia para un psicópata como este, pero el grado de enfermedad de este tipo es absoluto. Seguramente es un psicópata incapaz de sentir empatía con su víctima y que además tiene desde niño vivencias, desde violaciones hasta maltrato animal y todo eso. Este tipo de asesinatos es evidentemente de un verdadero psicópata, un asesino nato vaya. No nato, porque esa es otra teoría. No, es que no es nato porque la teoría del criminal nato es otra, pero sí es un psicópata evidente. No, César, permíteme contradecir tu teoría. Yo creo que este la quería realmente y ya que había abusado de ella, se asustó ante la situación, se desesperó y no encontró cómo resolverlo más que de la peor forma. Sí, ocasional. El momento lo volvió asesino. Además, la muchacha fue a buscarlo. No fue él detrás de ella. Ella va a plantearle la situación y seguramente ella se negó a abortar o se negó a terminar la relación, quién sabe, pero fue subiendo el enojo, la rabia, hasta que pierde la cordura y con lo que ha de haber tenido a la mano. Además, lo curioso de él, la mata en su casa, pero no la deja tirada en su casa que abandonó, sino se da el tiempo de meterla al clóset como si no la fueran a encontrar ahí nunca, como si ya en el clóset estuviera protegido. Entonces, abandonó la casa, abandonó todo. Bueno, pues hoy amanecimos, mira, no puede ser que estén ocurriendo cosas así. Padre e hijo mataron a la mujer, esposa y madre respectivamente. A qué grado de locura asesina estamos llegando. Y además esto ocurrió desde 2014, en el Pedregal de Santo Domingo, en la delegación Coyoacán, un enfrentamiento entre hermanos en la calle Tejamanil, de esa colonia. Y con las declaraciones se determinó la probable participación de la parejita 34 y 60 años de edad en el homicidio de la víctima que ocurrió desde enero de 2014. La mujer fue asesinada en su propia casa por su hijo y esposo, que posteriormente la enterraron en el sótano, taparon la entrada con cemento y diversos materiales, y cometido el ilícito, cambiaron de residencia. Y ya, cada quien se fue por su lado. Pues también esperando que nadie se entere, que nadie busque detrás de una puerta tapiada. No puede ser. Pero ¿por qué ese desequilibrio que asusta? Asusta el solo enterarnos, pero los vecinos, los otros familiares, la víctima misma, que no tenía, igual que la muchachita esta en el clóset, el talento, la inteligencia, la curiosidad de darse cuenta de que estaba tratando con quien le iba a quitar la vida. Pero debe haber sido el galán de la cuadra, o el galán de la escuela, y ella lo había conquistado, él se había fijado en ella. Entonces, elevan mucho esa situación de que es el único hombre sobre la tierra, y yo lo merecí. Esa situación en la que la propia mujer se demerita, se deja dominar, no sé por la simpatía, porque es el galán de la cuadra, pero se dejan llevar por esa situación. Ese es el esposo, ¿y el hijo? ¿Por qué se ponen de acuerdo el papá y el hijo para matar a la mamá? ¿Cómo coinciden si él es un adulto con una visión distinta? Él es un joven. Es un mal social el que está envolviéndonos, y necesitamos educadores en principio, en el terreno infantil, y en el terreno de media edad y adultos, no psicólogos, sino psiquiatras. Es que vemos que con esto va aumentando la lista de asesinatos hacia mujeres, por ser hija, por ser madre, por ser lo que sea. Esa falta de sensibilización hacia el papel de la mujer, el tal vez idealizar patanes, que se creen que tienen derecho a tratar a la mujer como sujeto, como su criada, como, no sé, parte de la propiedad de lo que puede tener a la mano, pero que también el que la mujer se lo crea, eso es también lo más doloroso. El que la mujer no se tenga autoestima, eso es bien, bien importante. Cuando una mujer tiene autoestima, procura alejarse de seres así, de alguna manera, ponerse a salvo. Pero, ¿quién le dice que su estima cuente? ¿Y quién educó al niño? ¿Quién lo formó? ¿El Espíritu Santo? No. No, la mamá. La mamá. Es ahí donde estamos fallando. Pero tiene que haber ausencia de mamá. No necesariamente. Se la quitó él, pero no. Por eso llamamos poca. Pero se ha perdido el respeto, todo el amor que se fomentaba a través de la familia, el que a tu madre la respetas. Se acabó eso. Un amigo que no es... Se acabó todo eso. ...de este país decía, es que esos no tuvieron los cinco años. No tuvieron cinco años. Así se refieren a la gente que nosotros decimos, no tenemos mamá. Esos cinco años que pasa el niño con la mamá, antes de entrar a la escuela. Allá entran a los cinco en lugar de a los seis. Entonces, esos cinco años, dicen, se define al hombre. Si no tuvo mamá, no tuvo educación esos cinco años, lo que nosotros decimos es algo de tomar leche. Y es tal vez, y es tal vez más. Gracias.